Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró de la opositora Coalición Nacional. Esta es la crónica de una separación anunciada. La Alianza Cívica oficializó su salida de la Coalición Nacional. Hemos tomado la decisión de sostener cordial y constructivamente las relaciones y esfuerzos bilaterales con la Coalición Nacional y cada una de las organizaciones que la integran, pero cesar nuestra participación en el esquema de Coalición Nacional y Consejo Nacional y las demás instancias que la integran. ¿Qué? ¿Se divorcian pero siguen jalando? Que alguien me aclare por favor. Nos salimos de la Coalición Nacional para impulsar una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva. Que permita aglutinar a todas las organizaciones democráticas de la oposición para plantearle la cara a la dictadura y abrir un nuevo tiempo en Nicaragua de democracia, libertades y progreso social. Ok, déjenme ver si entiendo. ¿La Alianza se divide de la coalición para promover la unidad? ¿Y van a hacer su propio partido político? ¿Pero no habían ya cuatro partidos dentro de la coalición? No es cierto que en este momento la coalición nacional sea la opción de unidad de toda la oposición. Los hechos lo confirman. No todos los opositores están dentro de la coalición y no todos los que están dentro de la coalición son verdaderos opositores. Juan Sebastián Chamorro no dice nombres, pero la coalición nacional incluye a partidos como el PLC, cuyo máximo líder, a como le gusta autoproclamarse, sirvió en bandeja de plata la reelección a Daniel Ortega. ¿Era eso o la modelo? Pero claro, en nombre de la unidad para salir de la dictadura había que crear un frente unido y ahora, ¿es imposible mantenerlo? La Alianza Cívica se sale de la coalición y el doctor Ernesto Medina, Azalea Solís y el padre José Hidiaqués se salen de la alianza. Justo cuando ya no habíamos acostumbrado a que los opositores estaban bajo un mismo techo, se esparcen por todos lados. En todo esto hay un solo ganador, o más bien dos. Pero no podemos simplemente esperar a que el cachinflín del FSLN se queme en su proceso natural de desgaste por 113 poderosas razones. Ese es el número de prisioneros políticos secuestrados en cárceles de la dictadura. Súmele más de 100.000 razones más por los exiliados que tuvieron que irse de Nicaragua y la memoria de más de 300 personas asesinadas por el régimen. Y también están los 6 millones de nicaragüenses que habitan en el territorio nacional. Apartando cosas como la moral y la decencia más básica, cada día que la dictadura se mantiene, el país retrocede un poco más. Ni siquiera a los andinistas les conviene que Ortega se mantenga en el poder. Pero eso no es lo que dicen las encuestas mágicas de MIR. Son mágicas porque salen en tiempo récord y siempre dicen lo que los dictadores quieren oír. Hoy fuesen las elecciones, el FSLN podría andar en una banda entre 57 y 69. Si hoy fuera, no estamos hablando de noviembre del 2021. Claro, teniendo en cuenta que serían unas elecciones sin las reformas electorales necesarias para garantizar transparencia y con una oposición desunida. La unidad es la salida, pero hoy estamos un paso más lejos de alcanzarla. Aprueban ley especial de ciberdelitos para la seguridad y protección del Estado y de las familias nicaragüenses. La Asamblea Nacional aprobó la ley del ciberdelito, otro instrumento legal que la dictadura está promulgando para que luego se lo apliquemos a sus secuaces. La sesión del plenario estuvo llena de declaraciones incriminatorias. Y ahí entonces estamos viendo a pedófilos utilizando las herramientas de la tecnología para llegar hasta nuestros niños. Psst, Wálmaro, no diga eso enfrente de tus jefes. En Casa del Ahorcado no se habla de la soga. A través de un teléfono, a través de esta computadora, entran a su casa. El diputado no explicó por qué le presta su computadora a los pedófilos. Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales. Le creería más a Carlos Emilio si no estuviera vestido como Mao Zedong haciéndole coro a la Francia en los años 80s. Se acabaron las amenazas de que te vamos a quemar la casa. Le vamos a prender fuego a tus hijos. Ya sabemos dónde estudian tus chavalos. Los esperamos en la afuera del colegio y los vamos a secuestrar y los vamos a matar. ¿De plano? Porque la última vez que chequeé eran los fanáticos del régimen los que marcaban las casas de los opositores y la policía, la que acosaba a los ciudadanos en las calles. O incluso en sus propias casas de habitación. La dictadura puede tener el monopolio de la fuerza y una aplanadora legislativa capaz de aprobar todos sus caprichos. Y aún así, están paralizados de terror ante la posibilidad de que un grupo de jóvenes hagan una protesta con disfraces. Universitarios se manifestaron este jueves en Managua en la denominada Marcha de la Burla. Aquí le traigo a la chamuca. Cada día más sorda y más muca. Y a pesar del basal, seguimos en el bacanal. Un grupo de estudiantes universitarios convocó a la Marcha de la Burla, precisamente en rechazo contra la ley Mordaza. La policía sandinista bloqueó el acceso a los medios independientes para que no dieran cobertura al evento. Y a pesar de eso, video y fotos inundaron las redes sociales, extendiendo la rebeldía juvenil a lo largo y ancho del ciberespacio. Por eso es que el régimen quiere controlar las redes sociales a como controla las calles. Esta es simplemente otra manifestación del miedo que tienen. El pueblo de Nicaragua rechaza los crímenes de odio que atentan contra la seguridad de las familias nicaragüenses. La próxima en línea es la ley contra los llamados crímenes de odio. Pero si de acabar con el odio se tratara, alguien le debería desenchufar el micrófono a la compañera Rosario. ¿Por qué será que hay quienes les molesta la palabra amor? ¿Será que la palabra amor es como la cruz para los vampiros? ¿Será? Bienvenidos a la nueva sección, el insulto de la semana con la compañera Rosario. Nosotros escuchamos todos los monólogos de la vicedictadora para que usted no tenga que hacerlo e identificamos sus nuevos insultos favoritos. Ok, no son tan nuevos. Suena como que ya lo usaba cuando estaba en el recreo del Colegio de la Asunción, pero sígame la corriente. Esta semana la vicepresidenta volvió a violentar la economía del lenguaje a razón de más de 197 minutos distribuidos en cinco monólogos de lunes a viernes. Si los juntáramos todos, habría hablado por 3 horas, 17 minutos y 35 segundos. Los miembros de la familia Ortega Murillo lo agradecen porque cuando llega la hora de cenar en familia, pasa calladita. Llega cansada de tanto hablar. Esta semana la compañera desplegó dos nuevos insultos. Esas migajas insignificantes, algunas migajas. A un lado la esperanza victoriosa, a otro lado esas migajas. Y las migajas impresentables que andan por ahí. ¿De cuántas migajas? Las migajas, las miserias humanas. Vaya, eso es demoledor. ¿Qué más hay? Dirían nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, los cinco bollos. ¿Cuánto valemos? ¿Cinco bollos? ¿Cuántos somos? ¿Cinco bollos? Y decimos a los cinco bollos, a los arrogantes. Terrorismo mediático de los mismos cinco bollos. No puedo comprar nada, eso no vale nada. Los cinco bollos no valen nada. Eso es propio de la decisión de los cinco bollos, que son unos cuantos, como decíamos. Eso le hace más honor a su creatividad. Es un insulto conformado por dos palabras en vez de una. A ver, hagan sus apuestas. ¿Cuál es el insulto más popular de la semana? Cinco bollos. Sí, la compañera Rosario utilizó cinco bollos 16 veces. Y migajas, nueve veces. Menos mal que está llena de amor. ¿Se imaginan si estuviera llena de odio? Los cinco bollos de maldad. Román González, el chocolatito, retuvo su corona de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, después de triunfar sobre Israel González. Y esa fue solo su segunda pelea arreglada del mes. El boxeador demandó al grupo Coen por supuesto incumplimiento en un contrato de promoción. El grupo Coen le entregaría una casa como esta, valorada en 150 mil dólares, a cambio de que el boxeador promocionara sus marcas en tres peleas internacionales. El grupo Coen alega que fue el boxeador el que incumplió el contrato, al no promocionar las marcas en tres peleas internacionales. Pero ¿saben? Creo que en el gran balance el grupo Coen sale ganando. ¿Han visto cómo sale el chocolatito en sus peleas? ¿Dónde quieren que se vea su marca? ¿En la gorra, al lado de la insignia de la policía que sigue reprimiendo a los ciudadanos, o debajo de la papada del comandante? Considerando que el grupo Coen firmó el contrato antes de la rebelión del 2018, tienen suerte de que el chocolatito no le haya cumplido. Mientras tanto, el chocolatito no ceja en su compromiso con la dictadura y anunció que planea tatuarse la cara de Daniel Ortega sobre su propia cara. ¡Qué apropiado! Hay complicidades que no se borran. Buenas noches.